Está muy mal. Está bien, está muy mal y bueno. ¡Rafa, querido! ¿Cómo estás? ¿Me escuchás, Rafa? Perfectamente. Ahí está, amigo. Todo tranqui, amigo, todo tranqui. ¿Te molestamos desde el auto, boludo? Sebastián Maldonado dice lo siguiente. Sí, pero estoy aquí reclamado, dando un break. No pasa nada. Muy bien, me alegro, amigo, me alegro. Quiero presentarte a un amigo mío, amigo llamado Alan, de Brasil. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Lo conozco, lo conozco perfectamente. ¿Todo bien, Alan? ¿Todo bien, Rafa? ¿Cómo estás, Alan? ¿Todo bien? Oh, chocho, Brasil ganó, está bien, las cosas mejoraron, así que vamos para adelante. Yo quiero, querido Rafa, porque el otro día le conté en la previa, que yo vi un TikTok tuyo, en el que dijiste que los jugadores de Brasil tenían que pedir permiso para jugar en Venezuela, sobre todo en el mediocampo. Me gustaría, Rafa, que expliques eso para que Alan lo entienda. Lo voy a explicar tranquilamente aquí, mira. El mediocampo de Venezuela lleva aceitándose hace rato, se conocen. Son principalmente tres, Yang Herrera, el Torito Cáceres y el Brujo Martínez. Funcionan perfectamente los tres. Ahora, ¿qué veo yo en el mediocampo de Brasil? Veo un desbalance total. Un desbalance total. Veo gente que no se conoce tanto. Veo un Ederson con un Paquetá, con un Imaraes, que no funcionan, o no funcionan tan bien como el de Venezuela. Son brasileros, evidentemente van a jugar en mejores clubes, ya por pasaporte, eso es obvio. Pero no me parece que es un mediocampo que funcione mejor. Incluso viéndolo contra Costa Rica. A ver, perdieron 15 pelotas entre los tres. Perdieron 15 pelotas, creo que fue Joao Gómez, Guimaraes y Paquetá. En cambio, pues el de Venezuela me parece que está mejor aceitado. Simplemente eso. No digo que Venezuela es mejor, no digo que Vinicius pelea por ser titular con Soteldo, pero el mediocampo me parece que es mejor el de Venezuela. Pero para vos, por ejemplo, mañana Dula Luis es venezolano. Un ejemplo, ¿no? Dula Luis, hoy sería suplente. Sí, puede ser, ¿por qué no? Puede ser. O sea, o suplente o la pelea. Por ciento, Raúl, por ciento. Pide permiso para jugar. O sea, permiso. Lo que se llama permiso, capaz que no, pero puede pelear. A ver, muy buena temporada en Gaston Vila, pero... No sé, yo no sé si te saco el Torito Cáceres por Douglas, Luis. Sinceramente hablando. Y te lo digo en serio. En serio, en serio. Te lo digo en serio. ¿En serio que están hablando de eso? ¿En serio, en serio mesmo? ¿O estás jodiendo, hermano? No, 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 no. Yo digo que estás jodiendo, hermano. Sinceramente, lo que tú estás hablando es termínico. No, no, fíjate. Mira, fíjate. Si te pongo a Lucas Paquetá por calidad, probablemente sea mejor que los tres venezolanos. Uno por uno, por calidad. Pero en funcionamiento, el mediocampo, el de Venezuela, es mejor. Funciona mejor. Fíjate. A ver, yo... El mediocampo con Brasil no pudo contra Perú. Gol al noventa y pico. Le ganó a Bolivia. Le ganó a México, que todos le ganamos a México. Y del resto, empata con Venezuela. Pierde con Argentina. Pierde con Colombia. Pierde con Uruguay. Empata con Costa Rica. No sé yo. Factos, factos, factos. Bueno, bueno, na verdad, na verdad, o funcionamiento da Venezuela, he de admitir que está bueno, está bien, está bien, está bien, o funcionamiento de Venezuela, mas yo tengo certeza que cualquier jugador de Brasil sería titular en Venezuela, con todo respeto, los venezolanos. Por la técnica de los jugadores de Brasil. Están en un momento en Brasil, sí, el funcionamiento de Brasil, como habló mi amigo venezolano, sí, están se encontrando, na verdad. No puedo decir por perdido, porque son cuatro jugadores que juegan en la Premier League, bueno, no son tontos, están muy bien sus equipos, juegan muy bien sus equipos, y falta su orden en Brasil. No sé por qué esa comparación, yo creo que es innecesario, porque Venezuela está muy bien, está muy bien, y yo creo que está buscando hacer historia, pero es una comparación un poco rara, y no sé, hermano, yo creo que... ¿Por qué es rara, Alan? ¿Por qué le vas a bajar el precio de Venezuela? No, no estoy bajando el precio, hermano. Inclusive, yo hice un video felicitando los venezolanos, porque están en una fase tremenda, pero yo creo que tiene que ir de pasito a pasito, hermano, porque, tipo así, está bien, está bien, están haciendo historia, pero... Estamos hablando de jugadores de Brasil, que nivel técnico es mejor que Venezuela. Entonces, si Brasil se ordena, si Brasil se ordena, vamos a decir, Brasil ordenó el medio campo, ordenó la casa, gana de Venezuela, hermano, digo eso. Entende? Pelo nivel técnico. Pero el presente, pero el presente de, por ejemplo, de John Aramburu, es mejor que de Marquinhos. ¿Ah? ¿Presente de quién? De John Aramburu. De John Aramburu. Ah, no, Marquinhos es un jugador que ya no debería estar en Brasil, ahí ya estoy de acuerdo. Es un jugador que hay Gabriel Magalhães, que es mucho mejor, y no creo que hay un jugador de Venezuela mejor que Gabriel Magalhães y Bremer, de defensor. ¿Né? Dos jugadores. Un, un, y su mejor temporada en la Premier League, né, en Arsenal, y lo otro, es mejor temporada en Juventus, que es dos tremendos jugadores. Marquinhos, sí, estoy de acuerdo, porque Marquinhos a mí no me agrada y ningún brasileño le agrada tener en equipo. Está ahí porque, no sé, es una opción del DT, es un gusto del DT, pero los demás jugadores, es debatible. Igual los medio campo del Brasil, no estoy de acuerdo, porque los medio campo del Brasil, cuatro jugadores en la Premier League, son muy buenos los cuatro, me agrada. Só está faltando mesmo el equilibrio entre ellos, se acertar y ya está. Bueno, vas a traer, pero para, me emocioné porque mi vieja me contó algo, me puse medio triste, pero no pasa nada, chicos. No, lo que decía era el tema del equipo. El otro día, vos ahora dijiste que le faltaba un 9 a Brasil. ¿Quién es el 9 de Venezuela, querido Ramón? Perdón, querido Rafa, querido Rafa. Perdón, querido Rafa. José Salomón Rondón. ¿Rondón no jugaría? ¿Para vos Rondón juega Brasil para vos, Rafa? Si juegan con 9, sí, hoy en día. Lo que pasa es que no sé qué tal 9 juegan. O sea, creo que no juegan con un 9, o si, Alan. O Brasil está jugando ahora, ahora con Dorival, o Brasil está jugando con un falso 9, no está jugando con un 9 de oficio. Teney Hendrick, que él convocó, né, Teney Hendrick y otro del Porto, el Ivan Nilsson. Yo creo que él podría ter llevado Pedro, del Flamengo, que para mí es un 9 que está bien, el Flamengo. Debería oportunizar Pedro. Hay algunas cosas que no entiendo por ahí, né, de convocatoria. Tiene algunos jugadores del Brasil que están muy bien. Mas, en fin, de 9 tomó mal hace tiempo ya. Los equipos son armados, pero para, decime, que me diga Rafa si se coincide conmigo. Los equipos tienen que ser armados de manera balanceada. No puedes tener una delantera todos juveniles. Está bueno tener jerarquía, presencia, experiencia, que eso te lo puede dar Rondón. Claro, o sea, yo te pregunto, hoy, ¿Hendrick o Rondón en Brasil? ¿Quién juega? Sebastián Maldonado dice que no. Dame Hendrick, hermano, dame Hendrick. Dame Hendrick, hermano, dame Hendrick. Rondón viene de ser goleador de la Liga Mexicana. Viene de ser goleador y mejor jugador de la Conca Champions. Campeón. Liga Mexicana, hermano. ¿En serio que voy a estar comparando con Liga Mexicana? Dale. No es top 3 del continente. No te puede adaptar por Liga Mexicana. Tú sabes cómo es Liga Mexicana, ¿eh, amigo? Es una mierda, hermano. Sinceramente, es una mierda Liga Mexicana. No te pongas. No, digo de una, hermano. Hable de selección, de seleccionado. ¿Cuántos gols tiene Rondón en seleccionado? 405 tiene por ahí. Gol a Paraguay. Gol a México. Participó en los dos goles contra Ecuador. Remontada épica. Con la selección también viene rindiendo. Y físicamente está impecable. Por no nombrar que con el Pachuca clasificó al Mundial de Ecuador. A ver. A ver. Yo digo que Rondón es un tremendo jugador. Sí. Pero no tiene titularidad en Brasil. En este Brasil, no. Es muy malo. Yo te digo que si juegan con un 9. No es muy lento. Y no es muy bueno técnicamente. Sinceramente, con los jugadores que tienen un Brasil veloz. No serviría a Rondón. Digo en este esquema tático. No serviría a Rondón. Coño. A ver. Para mí, hablando de Rondón. Para mí, o Pedro es mejor que Rondón. Só que no está siendo convocado en Brasil. No, pero eso ya es por un tema, yo creo que de desprecio. Porque sinceramente, ¿qué ha hecho Pedro que no ha hecho Rondón? Pedro ganó Libertadores. Pedro es el máximo goleador del Flamengo. No Brasileirão. Pedro ya jugó Copa del Mundo. Pedro. Es Pedro, hermano. Pedro es... Está en celo también. Pedro es conocido. Hermano de Jesús Cristo. Es Pedro, hermano. Hay que respetar. No, Pedro es bueno, hermano. Para mí, o Pedro es más que Rondón. Tecnicamente, para mí es más... Tem, tem... Só que yo no entiendo por qué Brasil no lleva o Pedro, hermano. Yo intento entender. Porque el Pedro es un jugador muy bueno, hermanos. Tecnicamente, es muy bueno. Y hace gol. Y es un novio de oficio que Brasil necesitaría. Pero no lleva, no lleva. Yo en este debate soy acá el objetivo. Porque bueno, tenemos un brasileiro, un venezolano hablando de fútbol, debatiendo. Y... Lo que yo quiero charlar y quiero decirlo públicamente... No, no, no. Porque me acordé de un chiste y me reí. Perdóname, muchachos. Que hay un dato que es tremendo. O sea, ¿cuántos goles hizo Rodrigo... Rodrigo Góez, eh? Cuando enfrentó al Dibu. Cero. ¿Cuántos goles hizo Vinicius? ¿Cuántos goles enfrentó al Dibu? Cero. ¿Soteldo? ¿Rafa? Alopanenca, papá. Alopanenca. Por ejemplo. Yo te digo como argentino. Yo te digo como argentino. A mí la verdad que me ama amigo Soteldo de Vinicius. Sí, pero ¿cuál que es el mérito? ¿Azer gol en Argentina ahora se torna más grande por eso? Sí, pero yo te digo como argentino. A mí me ama amigo Soteldo de Vinicius. Pero es medio ilógico eso. Porque tú estás poniendo como si hacer gol en Argentina es algo meritorio. Y sí. ¿Azer gol en el Dibu es algo meritorio? ¿Es eso que tú estás me diciendo? ¿Azer gol en el Dibu es algo meritorio? No, para un poco la Cobra. Está siendo termo amigo. En un penal más todavía. En un penal más todavía. Pero claro. Pero aparte para la empresa. ¿Aperte que digas esto así el Dibu? Que lo digas tan fuerte. ¿Cuánto gol le hizo Brasil al Dibu? No, Brasil no hizo porque Brasil anda mal. Mas ya van a salir los gols de Brasil. No te preocupes. Como vos hablaste que Vinicius Júnior no tenía ningún gol. Hoy Vinicius Júnior como que... Te cayó la boquita. Siempre tiene la primera vez la Cobra. Siempre tiene la primera vez. Quedate tranquilo que ya va a salir un gol. No sé de quién de Brasil. Pero ya va. Alan, si selecciona Vinicius Júnior, Soteldo no podría jugar en Brasil? Por esa banda izquierda. No, Soteldo es muy bueno. Es muy bueno. Me agrada Soteldo. Pero no creo que ganaría de Vinicius puesto. Es lo que pienso. Es muy bueno jugador. Tal vez até podría... Es que difícil, hermano. Tiene Rodrigo. Los extremos de Brasil son muy buenos, hermanos. Es muy bueno. Y no todo... Pero no sé si, Rafa. A la derecha. Tiene sabio. Tiene buenos jugadores de Brasil de extremos. De extremos estamos muy bien. De extremos estamos muy bien, hermano. No hay forma. Pero no sé si, Rafa, que Alan como que le baja el precio a Venezuela todo el tiempo. Vivo que lo tira para abajo. No sé si vos así. No, no, nada que vea, no. Es que usted... Ya que me diga que Pedro es Máster Rondón con la temporada... Sí, para mí sí. No, porque no. Yo creo que no. Es que uno juega la Liga Mexicana, otro juega brasileño, hermano. Dario. Porque el brasileño va a ser mejor es Arrecho. Mira, yo... No, no es por ser brasileño. No es por ser brasileño. Es la competitividad. Es la técnica. Mira, dos. Yangel Herrera y John Aramburu. Dos titulares fijos hoy en Brasil. En el mediocampo y en el lateral derecho. Porque Danilo... Imagínate vos. O sea... Aramburu es más que Danilo hoy en día. Y Yangel Herrera puede ir por cualquiera de los tres que hayan. Ponele un paquetá, Guimaraes, Yangel. Claro que sí. Sí, cómo no. No creo. No creo. De lateral puede ser. De lateral porque estamos mal. De lateral estamos muy mal. Ahora ahí en el mediocampo, hermano. Perdón, pero... No llego ni cerca a nivel técnico de los jugadores de Brasil. Que los cuatro jugaron en la Premier League. No más, no más, no más que... No más está faltando funcionamiento, no más. A partir de que empezar un funcionamiento, ustedes van cambiar de idea rápido, eh. Digo, de una, eh. Si yo digo que en esta Copa América está bajando mejor Rafael Romo que Alisson. ¿Es un facto? Por favor. Por favor, muchachos. Es un facto, ¿no? Es el mejor portero de la Copa América. Es el mejor portero de la Copa América. A día de hoy. La gente se lo veía. Pero Rafael Romo fue fundamental en Venezuela. Alisson, más o menos, Brasil. Mira, Cobra, si no es por Romo, Ecuador nos mete dos o tres con uno menos. Y si no es por Romo, México, pues nos empata. Básicamente. O sea, ha tenido influencia directa en los seis puntos. Básicamente siendo figura o la segunda figura en todos los partidos. En el primer partido figura. En el segundo también. Entonces, ¿qué más quieren? Jugando con Venezuela, que es un país que le llegan mucho más. Porque jugando, por ejemplo, con Brasil o con Argentina, a Venezuela le llegan muchísimo más. ¿En serio? ¿En serio que vos estás comparando tu arquero con Alisson Becker, hermano? Es un desprezo. Es un desprezo. Es un desprezo. ¿Por qué desprezo? No, no. Alisson Becker. Vos sabes, la Cobra. No tengo comparación, hermanos. Con todo el respeto con el arquero de Venezuela, Alisson Becker le da 500 mil voltas, hermano. ¿Por qué no estamos hablando quién es mejor o quién tiene mejor carrera o quién juega? En el Liverpool o no es hoy. Tecnicamente, tecnicamente, reflejo, Alisson Becker. Por adelante, hermano. Perdón, pero vos estás queriendo comparar. Yo no estoy comparando jugadores de Brasil con Venezuela. Vos estás tratando de comparar. Y es medio raro eso. Es eso que yo digo. ¿Por qué raro? ¿Por qué raro, Alan? ¿Por qué raro? Tú estás comparando un arquero que no sé ni en dónde juega. Que juega en Venezuela. No sé ni en dónde juega ese arquero. El atrás de México. El atrás de México. Yo miro todo el partido del atrás. Me retiro, hermano. Me retiro, sério. Sério que vamos comparar ese arquero con Alisson Becker. Pero, pero, pero... Para, Alan. Pero no entiendo por qué. Ahora no entiendo por qué. Porque está siendo muy térmido, hermano. No hay comparação. Algunos jugadores... Poderían ser, en la lateral, digamos. Pero Alisson Becker, hermano. Estamos hablando de Alisson Becker. Que fue tres veces campeón seguido... De mejor arquero de la Premier League. Que ganó mejor arquero de la Premier League en 2019. Y si no fuese Alisson Becker hoy... El Brasil podría haber tomado más gol. Alisson Becker salvó altas hoy. Altas. Hay una pelea... Yo voy a tirar un facto. Sí, Rafa. Tira un facto, Rafa. Voy a tirar un facto. Para mí, hoy en día, las selecciones sudamericanas y en general... No pueden asimilar que un venezolano pueda tener puesto en su selección. Para mí es así. Desde lo psicológico, no lo asimilan. Tipo, un venezolano no puede jugar en la selección mía, pues. O sea, y siendo brasileño más todavía, te entiendo. Pero esta es la realidad para mí. No, no, no es ese tema. Así, yo no menospreso a Venezuela. Pero si hablo técnicamente... Los jugadores de Brasil... Traspasan los jugadores de Venezuela. Tal vez, como vos hablaste, el rendimiento de Venezuela puede estar mejor organizado, taticamente, sí. Pero si hablo técnicamente, amigo. No hay forma, es eso que digo. No consigo ver. O único jugador que podría, así, digamos... Ser el más talentoso, que es el soltero. Este, sí. Pero ahí hay Vinícius Júnior ahí. ¿Entiendes? Ya, pero es que no estamos hablando de talento. O sea, estamos hablando más de rendimiento también. Pero tú estás hablando de un equipo. No rendimiento. Bien. Ahora, ahora, ahora entra conmigo. O Brasil está buscando su rendimiento con los jugadores que tiene. Es una diferencia, amigo, de trabajo. Tu trabajo tiene dos años. O de Orival tiene meses. ¿Entiendes? Entonces, es una comparación muy rara. Y aparte de eso, vos estás bajando los precios de los jugadores de Brasil. ¿Entiendes? No, para nada. Sí, está. ¿Cuánto compara con un jugador de Venezuela que está en un buen momento? Para mí está bajando el precio. Y no tiene menos... ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo ves así, hermano? ¿Por qué no lo ves así, hermano? No, eh. A ver. ¿Qué jugador de Venezuela entraba en el equipo de Argentina? Muchos. Oye, entienda. Dale, decime unos. Para mí, Xangal Herrera pelea el puesto. Sotelo pelea el puesto. Rondón pelea el puesto con el Autorio Julián. Aramburu es más. Tanto que Molina como cualquier otro que tengan ahí. Yo digo, en lateral, sí. De lateral, sí. Porque Brasil está más de lateral. Pero de medio campo, yo quedo con los mil, hermano. Son tremendo, hermano. Son tremendo. Yo creo que si me quedo en un once ideal de Copa América, para mí hay dos o tres venezolanos en un once ideal de Copa América, eh. Rafa Romo. Sí, sí. Desde ese momento, pueden entrar algunos ahí. Pero tengo que esperar terminar la Copa América para ver también, eh. Claro. O sea, para mí, en un once ideal, algún venezolano puede entrar que entren por rendimiento. Para mí, o sea, yo lo que quiero, lo que yo quiero... Menos mal que para vos, Lola Cobra. Menos mal. No, no, no. O sea, yo pienso sinceramente que hay que valorar. Yo pienso que me diga, que me diga, que me diga, que me diga Rafa, Rafa, ¿qué opina? Para mí, un venezolano entra, mete un par de goles, vale 10 millones. Yo ya entendí tu juego. Yo ya entendí tu juego. Vos querés despreciar a los jugadores de Brasil, Lola Cobra. Yo ya entendí tu juego ya. Vos querés despreciar a los jugadores de Brasil, ¿qué es eso? Yo lo que quiero, yo lo que quiero, Alan, es que vos valores a los jugadores de Venezuela. Yo valoro. Yo valoro el equipo de Venezuela y felicito a los venezuelanos, pero a partir del momento que trato de comparar con algunos jugadores de Brasil, ¿cómo comparar el arquero de Venezuela con Alisson Becker? Es exagero, hermanos. Es exagero. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no es comparables? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque Alisson Becker es mucho mejor, por eso. Alisson Becker es mejor que Romo en general, claro que sí, pero en este momento ha tenido un mejor rendimiento. Eso es todo, Alan. Es que vos no estás mirando los partidos de Brasil, amigo. Vivo Alisson Becker hoy y el tanto que atacó. Vos no miras los partidos de Brasil y solta cualquiera. ¿Es eso que te digo? Y el de Costa Rica. El de Costa Rica lo vi. De Costa Rica, porque Costa Rica no remató una vez en el arco. ¿Qué quiere? ¿Es culpa de Alisson ahora que el equipo no remata en el arco? O sea, no es culpa de Alisson. Ahora, Alisson hoy probó. Autos atajados, amigo. Pero vos te arrepentís, Rafa. Te arrepentís de tu frase, Rafa. Te arrepentís de tu frase. La que yo vi en TikTok que dijiste que Douglas Luis debería pedir permiso para jugar en Venezuela. No fue Douglas Luis, fue otro. Pero, sin embargo, no me arrepiento de lo que dije. ¿Cuál? ¿Cuál? Dije, creo que fue Joao Gómez, creo que fue lo que dije. Uno de esos, pero uno sí dije que no tiene chance. Creo que... John Gómez, John Gómez, John Gómez ganó Libertadores con Flamengo en 2021. 2022, perdón. John Gómez... Olhe la preceptualidad, Alan. Espera, espera, deixa yo terminar. John Gómez fue el jugador revelación del Wolfs Ramm. Fue considerado el mejor equipo de la temporada. ¿Qué digo para vosotros? Es un equipo, Wolfs Ramm, que es un equipo que, sí, es de media tarde, pero fue considerado el mejor jugador de la temporada. ¿No es por casualidad eso que digo que está en Brasil, hermano, que convocaron? Claro. ¿Se me ve? Sí, se te ve, Rafa, querido, se te ve, se te ve. A ver, sinceramente, lo que dice Alan, pero si nos vamos a esas, yo también tengo venezolanos que han jugado en la Libertadores y también la ganaron. Lobo Guerra en el 16 fue figura MVP del torneo, tercer mejor jugador de América y ganó la Copa Libertadores con Nacional. O sea, no te voy a hablar de otro tiempo, te estoy hablando de hoy. Y hoy, el mediocampo de Venezuela, para mí, funciona mejor que el de Brasil. Sí, pero es porque vos no miras la Premier League, amigo. Tienes que mirar un poquito más la Premier League y ver que John Gómez está rompiendo el office game. No es que es de pasado, es ahora. ¿No sería Rafa jugar en cuarto con Brasil si se pudiera? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que darles una repasadita. Lo que no pudimos hacer allá, amigo. Amigos, ustedes empataron con nosotros. Pará un poco, está muy agrandado, amigo. Bajá un poco de las nubes, por favor. Yo elogio, yo elogio mucho a Venezuela, pero no sea termo, amigo. Chega a ser ridículo. Pero es que yo no estoy diciendo termo, Brasil le ganó a Perú, Bolivia y México. Nada más. Miren, ¿qué tiene que ver eso, Rafa? Vos estás comparando partidos, yo estoy hablando de competencia, hermano. No estoy hablando de partidos. O sea, hablo historial de Brasil-Venezuela. Venezuela ganó cuántos partidos de Brasil? Alan, te la pongo fácil. Yo tengo seis puntos, vos. ¿Qué tiene que ver seis puntos? Entonces, si voy por puntos, si voy por puntos, Argentina que perdió el primer partido en la Copa del Mundo, no va a ser mejor porque perdió el primer partido o empató. No tiene sentido un poco esa tuya lógica, amigo. Pero si me estás hablando de competencia, estamos en esta competencia, en la Copa América. Bueno, pero tenemos que ver quién termina mejor, no quién está mejor ahora. Quién termina mejor porque la competencia está siguiendo todavía. Entonces, no tengo como comparar hoy y decir, bueno, la Venezuela tiene seis puntos, es mejor porque tiene seis puntos. Es medio raro eso, ¿entiendes? Tengo que comparar después que salió la competencia, después que ver quién llegó más lejos, quién anotó más gols, quién jugó más, así. Así se compara. Rafa, tú haces un ensaneo, Rafa. A vos te gustaría jugar en la final de Copa América, Rafa, si se pudiera, ¿eh? Te gustaría que la final de Venezuela, la final de Venezuela, la juegue contra Brasil o contra México? Ah, pero México no llega. A ver, si es contra nuestros hijos mexicanos, tendríamos más chances de ganar. Ahora, si la final es contra Brasil y la ganamos, sería histórico. O sea, sería... Pero si fuera, hay que jugarla. Tenés que elegir primero jugarla. ¿Contra quién te gustaría jugarla? Dame a Brasil. Dame a Brasil. Dame a Brasil porque mi lateral es mejor, mi mediocampo es mejor, mi delantera no tiene nada que envidiar, el arquero está a un nivel similar. Dame a Brasil, la ganamos y sería mucho más histórico que contra México, sinceramente. México, ¿qué te puedo decir de México? Claro. No, no, estamos bien, estamos bien. Es la mentalidad ganadora que tenés, esa mentalidad ganadora siempre, esa mentalidad de apuntar alto. Prefiero perder una final contra Brasil, si es que la perdemos, a ganar una contra México. En porcentaje, una final hoy con Brasil, en porcentaje, ¿cuánto sería para vos, Rafa? Siendo realista, casa de apuestas, una final hoy Venezuela-Brasil. Brasil 70, Venezuela 30, siendo realista. Ah, ahora no fue el termo, por lo menos. Ah, bueno, bien, bien, bien. Sí, sí. Siendo realista, sí. Pero también porque... Es que algunas cosas van a estar siendo realistas, amigo, estoy sincero. Pero con qué no estoy siendo realista? Comparando algunos jugadores de Brasil como Alisson Becker con tu arquero, hermano. Pero por qué, por qué, ¿no? Pero es la actualidad, la noticia, porque es la actualidad. Pero tú estás hablando que la actualidad de Alisson Becker no es buena, hermano. Eso que no entiendo. No, la temporada... Es muy buena. La temporada de... Mira, te voy a decir algo. La temporada de Alisson en la Copa América es muy buena. La de Romo es excelente. Bueno, pero no es más que Alisson, hermano. Es lo que digo. Por un partido o dos no va a ser más que Alisson, hermano. Y en esta Copa América, Alisson llevó un gol. Y atajó no sé cuántas, porque si no hoy, claramente Paraguay, con las tres que tuvo ahí, que Alisson atajó clarísima, sería más gol de Paraguay. Y Alisson salvó él a las papas. No tengo que me quejar de Alisson. Para mí, Alisson es uno de los mejores arqueros que entra en el top 3 del mundo. Top 3 o 5, ¿entendió? No es ni de Sudamérica, es del mundo, Alisson, hoy. Uno de los mejores arqueros del mundo. A ver, el top 3 de Copa América de arqueros, ¿cómo sería hoy? ¿Cómo sería hoy? Dibu. Para mí, Romo primero, Dibu segundo y tercero te puedo poner a este panita, al de Costa Rica, que lo hizo bien en el primer partido. Se hizo bien hoy, haciendo un penal en frente a Colombia. Dale, hermano, dale. Hizo bien, le regaló un penal para Colombia y tú me dices que el arqueero de Costa Rica hizo bien. Bravo con 41 años, puede ser más que Alisson, en esta Copa América. Y Bravo respondió bien, la verdad. Bravo, es un arqueero, Bravo. Es un opinio tuyo, te respeto, pero estáis re termo, amigo. Escuchame una cosa, muchachos. Los dejo tranquilos, les agradezco a los dos por sumarse. Le agradezco a Alan, le agradezco a Rafa a los dos por estar. Rafa, que se tuvo a tomar su break en el trabajo para debatir de fútbol y venir a decir factos. Bueno, la gente dirá si son factos o no. Paralas no son factos, evidentemente Paralas no son factos. Los dejo y mañana vos no vas a ver. Yo soy objetivo, la Cobra. Perdón, pero yo soy objetivo. Perdón si yo no entro en ese chiste de ustedes, pero yo soy objetivo. Yo podría entrar en ese chiste de ustedes y podría hacer las mismas pajasadas, pero yo soy objetivo, soy así. Y cuando una cosa no me agrada, yo hablo y acabo. Es así, yo tengo mi opinión. Duelo a quien duela. Acabas de decir que el venezolano es un chiste, básicamente, porque te estamos hablando de jugadores. No, 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 no. Es que así, yo parabenizo, yo parabenizo a Venezuela por el momento, pero voy a comparar a Alisson con tu arqueiro, que no es un malo arqueiro, pero es un poco desaforeo, es un poco raro, así, desaforeo, entiendo. No tu arqueiro, tiene nombre, Rafa Romo. No tu arqueiro, Rafa Romo. No conozco, no conozco, hermano. ¿Qué quiero saber si es Rafa Romo? No, yo me da mi Alisson siempre, hermano. Bueno, veremos, el tiempo dirá, el tiempo dirá si se van a encontrar una final. El día que Romo jugará en la Premier League, bueno, de ahí sí puedo decir, bueno, ahí vamos a empezar la comparación. ¿Por ahora? ¿Por ahora? Romo jugó en el Watford. Y bueno, ¿dónde está hoy? Son cosas que pues no se saben, evidentemente. Pero ¿dónde está hoy él jugando? Universidad Católica, de Ecuador. Equipo chico. Bueno, hay que ver, hay que ver. Yo creo que lo que quería decir, lo que quería decir, Rafa. Si fuera bueno, estaría en Europa, te digo, ¿eh? Pero como no es, está jugando en la Liga Ecuatoriana. ¿Qué rica de risa? No, bueno, no sé. No, estoy cagando de risa con los comentarios aquí. La gente está diciendo que tú eres un término, hermano. Es eso que estoy diciendo. Los mexetas están diciendo que ese venezuelano ahí tiene que bajar las nubes. La gente está diciendo aquí en un chat, pero yo digo, no tengo nada de cuántos venezuelanos. Felicitaciones. Pero bueno. Bueno, hay que ver. Yo creo que el tiempo va a poner en su lugar las cosas, ¿no, Rafa? Evidentemente. Como ya lo ha hecho últimamente. Claro. Bueno, veremos. Está bien, está bien. Yo de verdad quedé recontento que Venezuela ganó de México. Te lo juro que está venteando por Venezuela y me puso recontento. Está bien, está bien. Que siga así, hermano. Que siga así. Só que tú tienes que tener un poquito más de humildad, hermano. Tienes que tener un poquito más de humildad. Patito en piso. Está desagrandado. Y tú sabes que tus jugadores todavía no están en ese nivel. Si sigo a ganar un título, tal vez tenga un poquito más de gama. Por ahora, hermano. Pero ya va. ¿Fue una falta de respeto que yo diga que Aramburo es más que Danilo, por ejemplo? No, no. Porque los laterales, los laterales de Brasil, pero si tú ves Danilo en Juventus, es un ícone ya. ¿A dónde juega tu jugador? Real Sociedad. Juega el Champions también. Perdió lá para o Mapé. No, hermano. Yo de verdad, yo de verdad, a Danilo no me gusta. Pero tengo que reconocer que en Juventus hace muy bien su trabajo. O sea, es muy reconocido. Es central, igual. Juan es central, a veces. Sí, sí. Es muy bien. O sea, tengo que reconocer también que en Brasil, para mí, no es un jugador para Brasil. Es un jugador de club, a Danilo. Entonces, para mí, o Danilo no es un malo jugador tampoco. Pero a nivel de Brasil, no creo que sería bueno estar Danilo, seguir a Danilo. ¿Entendió? Creo que Ian Couto está mejor y es una tremenda temporada en Girona, inclusive. Bueno, igual te aviso, Alan, para que no te enojes, que era una broma que hicimos ante Rafa y yo. Evidentemente, era una broma. Yo sé que es una broma, hermano. Yo sé. Era una broma. Yo soy muy sincero. Es por eso. Y por ahí molesta. No, no molesta. No molesta. Era una broma. Yo ya no me aguantaba la risa el momento y me estaba agachando. La idea, igual hice yo. La culpa fue mi día porque yo ya no me aguantaba más la risa. Por eso, pero bueno. No, pero igual no menosprezo nunca. O sea, no bajo nunca, digamos, el nivel de Venezuela. Y voy a ser sincero. Yo no creía en Venezuela. Y hablo aquí porque ya hice el video. Y ahora Venezuela sí. Cajó mi boca, jugaron, van a clasificar. Y yo no esperaba que Venezuela clasificara en primero. Entonces Venezuela está en un buen momento. Y yo creo que la gente tiene que disfrutar de ese momento. Pero con pato en piso, ¿no? Un poquito más tranquilo. Alan, para vos. Sí. Disculpa. De la zona del grupo A y B. ¿Quién es la selección más fuerte después de Argentina? Para vos. Objetivamente. Ah, yo, yo la verdad estaba, até, até muchos, no solamente yo, estaba contando con Chile de Gareca, digamos, porque tuvo un cambio. Pero hoy, con sorpresa, a ver, podemos decir que sí, que la Venezuela está terminando en primero en su grupo. Obviamente es la mejor que va a enfrentar Argentina o Ecuador, no sé. ¿A vos, la cobra, no te tiene miedo de perder para Venezuela en las semifinais, no? Sí, claro. Tiene muchos jugadores cracks. Si te... 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 Para Venezuela, hermano. Si te. No entras en internet una semana, hermano. Ya sabes. Y no menos apresente a Venezuela porque... Es que, así, vamos dar un ejemplo. Tanto Brasil y Argentina, que no es menos apresente a Venezuela. Si te... Es una vergüenza, hermano. みкаo. Es serio, es verdad. El impacto con Brasil y Venezuela para nosotros, brasileños, fue una vergüenza. Y no está mal a hablar eso porque, siendo no, la gama de Brasil y Argentina en Sudamérica prevalece. Es verdad eso. Ahora... Por que opinan, Rafael? ¿Por qué opinan, Rafael? para eso vamos a empatar operar con venezuela es una vergüenza rafa para nosotros para argentina y brasil sin para argentina y brasil sin haber yo creo que la palabra vergüenza si es un poco fuerte o sea no sé yo sinceramente creo que una buena selección como venezuela hoy en día que te saque puntos no es una vergüenza sinceramente históricamente si no hemos hecho mucho para brasil sí perdón pero yo mira yo lo he dicho mucho venezuela siempre es un termómetro para votar técnico si te gana venezuela tu técnico va para afuera yo creo que hoy en día es un error porque hoy en día venezuela es una buena selección una buena selección no te hablo de cámara mala selección hermano no hable en un momento y eso o sea lo que estoy hablando lo que estoy hablando de hierarquía y de y de camiseta y de grandeza para brasil y argentina con la grandeza que tiene es feo perder para venezuela pero no es menos prensa es feo para nosotros para nuestra historia porque venezuela no no tiene no tiene historia la verdad está empezando ahora vamos a ser sinceros y está en un buen momento y ojalá que vaya para copa del mundo yo estoy entrando para que usted vaya para su primera copa del mundo entonces yo no digo por menosprezar venezuela y decir no los venezolanos no son nada no nada yo estoy diciendo por hierarquía por la grandeza es feo para brasil pentacampeón mundial pero que es perder una final como américa con argentina o para una semi con venezuela y si ahí con venezuela porque como había dicho que están mirar que se tu perdes para venezuela es algo que va a quedar marcado venezuela ganó una semifinal de brasil y eliminó a brasil entonces queda marcado eso para venezuela y es histórico también para venezuela es histórico y misma cosa argentina yo creo que si a venezuela eliminar argentina es histórico o o no y queda y queda feo para argentina no vaso que no queda feo perdemos para venezuela en copa américa no no eliminatorias 1 a 0 perdimos ah sí perdimos que perdimos que perdimos que perdimos que venezuela a seguir por encima de 哥anes 1 a 0 perdimos que perdimos que perdimos que perdimos que perdimos que spolez de venezuela perdimos parte. ERRita salgada y vencelchi conältima de nadie o no que perder queStores me pondemos capisce de laidad de copa américa perdimos que perdimos lo mejor venezuela de todos los tiempos quizás esto también 레�ber Всё no te está ganando una venezuela mediocre te está tratando una buena venezuela pero también creo que le quitó un poco de la pensa a ver no no es por o sea es como dije a venezuela está en un momento magnífico y si pasó perde para venezuela voy a dar un ejemplo si llega hipotéticamente perder ove que el mérito de venezuela que jugó más que brasil pero el millón de para brasil porque la historia de brasil la historia de brasil nunca perdieron una semifinal para venezuela voy a dar un ejemplo nunca había empatado en eliminatórios entonces el brasil rompió recordes que construyó a largo de su historia debido a esta mala fase que está entiendes más así no tome la expresión de venezuela en un momento estoy diciendo que para grandeza tanto de brasil y de propia argentina o hasta el propio uruguay sería frustrante sí porque tipo son tres potencias y que y que claramente es eso o sea a grandeza como que te hace te hace tener más presión más tipo o sea a venezuela no tiene nada perder eso que digo en esta copa américa no tiene nada perder a venezuela puede llegar y hacer historia porque no tiene nada perder más brasil argentina uruguay sin entiendes yo eso que voy dice lo siguiente 5 estrellas te parece gente vamos cortando y mañana mañana vamos a estar pasado metemos la llamadita juntos le parece chicos y vamos viendo también porque dejo a jugar a venezuela el domingo también pasado tiene algo pendiente con venezuela tiene algo pendiente con venezuela y hay que llamar mike que no la gente lo está esperando me lo han pedido pero como no pero como no tenéis idea me lo han pedido mike 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 yo no sé yo lo dejo ahí y si no no que me gustaría hablar con mike y ponemos que el día el día de mike estuvo currando conmigo tuvo cinco minutos y se le cortó el internet desapareció de la red de literal a ese nivel se le cortó la llamada pero le dijo le dijo venezolano papá cumplió igual o mike está escondido hermano no va a querer venir tan tan templado para un debate no 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 quiere aparecer más está la cueva está la cueva y el domingo después del partido ecuador no sé qué va a querer hacer también pero domingo domingo podrían hacer un debate ahí para con mike y con y con nuestro amigo venezolano para ver qué onda eh estaría bueno además que mike generalmente parecen los debates borrachos entonces hay que tener cuidado como habla está medio perdido hay que cuidarlo entonces hay que tener cuidado viste está medio se esconde sí sí toma bastante pero bueno chicos escúchame una cosa los veo entonces seguramente el domingo le parece dale dale cuídense chau 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 rafa chau se cuida chau chau chau